Hola muy buenas, bienvenidos de nuevo a Stagecoach. Hoy vamos a ver aquí unas, en vez de unas listas de torneo, realmente vamos a fijarnos en una, en la lista del torneo. ¿Y por qué? Bueno, pues es por este motivo. El ganador, aquí Mateus, lleva Slanes. Entonces vamos a ver por qué, vamos a ver qué es lo que lleva, bueno pon aquí Caos, Hots of Slanes, por lo que lleva también, y vamos a ver qué es lo que lleva, la lista, y también contra quién se enfrentó. Porque también se enfrentó, por ejemplo, contra el número 3, contra el número 5, contra el número 6, y luego ya contra el número 35, el número no sé qué, pero bueno, que se enfrentó a la gente de arriba, no es que simplemente ganara la gente de abajo. Ganó a gente buena que quedó, mira, este solo perdió una, este también solo perdió una, este solo perdió una, y la partida que perdieron estos 3, pues contra él. Entonces, la lista es esta. Luego la vemos en el interview top y la comentamos. Lleva Slanes, Invaders, Lurith Heid, y lleva Velacor, Velacor, pues obviamente por lo que aporta, luego comentamos bien a fondo, Sigval, que lo lleva como General, Sinesa. Realmente el objeto y el rasgo de mando no lleva, porque son todos de renombre, así que tanto le da que General sea uno u otro. En este caso, pues lleva también General adjunto. Sinesa lleva General adjunto a Sigvald, y bueno, y eso, que si pierde uno, sigue teniendo al otro para los puntos de mando. Lleva 3 unidades de Prisbar Archers, que esto va para, sobre todo, puntos de depravación, sí. Y tiene la Quimera, Slickblade Seekers, y una unidad de 5 Seekers. Vamos a comentar, como os decía, bueno, y llevamos solo un drop. Vamos a comentar qué es lo que lleva, porque así de primeras, puede parecer que esto, es decir, cómo puede haber ganado. Bueno, pues vamos a ver primero, antes de tirar el botón y ver las listas, o sea, ver la lista en grande y comentarla, se ha enfrentado a esto. Este fue el primero contra que se enfrentó. Con Nargel, con Drowned Men, muchas moscas, como veis aquí, Rótigus, que sí que es un poco raro, Lord of Afflictions, Festus, una unidad de 4 Pusgoile, 2 Pusgoile, 2 Pusgoile, 10 portadores y 1 Pusgoile. Una lista dura, Rótigus entiendo que lo lleva por la magia, que es bastante buena, aunque contra Slanners le vas a dar bastantes puntos, también de depravación, que es lo que le interesa, sacar muchos puntos para invocar. Y bueno, esta fue la primera lista. La segunda, fue esta, contra Luminez, este fue de los que quedó arriba. Luminez con Alumni, Huracán Windmage, o sea, los Son Goku, Lord Regente, Sevireth, 30 Sentinels, 10 Wardens, 10 Wardens y 2 Zorros más. Demos que últimamente, bueno, y las Hissian Twinstones, que últimamente no se ve mucho, pero ya veis que este lo jugó y quedó bastante arriba. El tercer emparejamiento, contra Ogros, Kragnos, Frostlord en Stonehorn, Slaughter Master, 3 de 2 Morphapack, 20 Novals y 3 Icefall Yetis, o sea, 3 Yetis. Esta es la siguiente lista, veis una lista que tiene ahí cierta pegada, quizás no es lo más habitual, pero lleva Kragnos, o sea, Kragnos y el Frostlord, que son un problema muy grande. Si no consigues apantallarlos, pues entre estos dos te la pueden liar bastante bien liada. Hijas de Kain con Hagnar, y una lista bastante habitual. Siempre, bueno, cambia un poco quizás aquí los héroes, pero bueno. Shadow Queen y Morathi, el Blood Rock Shrine, que quizás no es el más habitual, una Hag Queen, y luego 15 Blood Stalkers, que ya con Kain es lo habitual, y dos de 10 Witchelves, para bloquear, cubrir, etc. Cinco Kineai Lifetakers, movilidad, coger objetivos, y nueve Kainese o Stalkers, que tienen pues el teleport este para coger objetivos y todo esto. Y luego pues Heart of Fury, que es el permanente. O sea, es una lista dura y bueno, paso también por encima. Y la última, Seraphon con Thunder Lizard. Estregadón con Skin Chef, Skin Priest, Slam Star Master, Ending of the Gods, Skin Priest, Skin Star Seer, 10 skins, 10 skins, 10 skins, y dos salamandras. Si que es un poco raro que lleve... Ah bueno, ese es el skin. Bueno, si para buffar, bueno. No es tan habitual quizás aquí alguna cosa, pero bueno, es una lista bastante meta. Ya veis las pantallas. No sé si juegan ya con el Battle Scroll... Bueno, perdón. Y un Bastiladon también. Y el Emerald Light Swarm. Vale. Las salamandras últimamente ya no se ven tanto. No sé si juegan con lo de los puntos. Es decir, que si matas dos salamandras ganas un punto adicional. Y el Bastiladon lo mismo. No sé si es así. Es muy probable, muy posible. Porque además en Slanest se suelda a todo puntos adicionales. Entonces es posible que sí que lo hayan hecho. Así que nada, esta es la lista. Vamos a comentarla. Y bueno, esperemos aclarar algunas dudas. Bueno, finalmente lo he dejado así. No lo he hecho por Tipoto Simulator. Porque me faltaban War Scrolls. Tenía War Scrolls para unos, para otros no. Unos en español, otros en inglés. Me faltaban miniaturas. Y dije bueno, pues al final para hacerlo así mal. Prefiero dejarlo así. Y comentamos lo que tiene. Sobre todo porque es interesante. Porque no siempre se ve Slanest. Y no siempre vemos Invaders. Y además con la sub-facción de Lurith Hate. Que no es la más habitual. Por el tema de que te obliga también a Artefacto y a Rasgo. Aunque aquí en esta lista va a dar igual. Pero sí que da una ventaja. O sea, da un efecto muy interesante. Por lo primero de todo. Bueno, Slanest. Slanest. Tiene el foco. Los héroes demonio. Que están a una pulgada de un enemigo. Pueden intentar el foco. Al 4+, esa unidad no puede apilar durante esa fase de combate. Si es un gran demonio que lo hace. Pues sería al 3+. Más cosas que tiene. Las tiradas para impactar de 6. Por cualquier héroe de Onite. Que sean 6. Causan dos impactos. Es decir, tienes un impacto extra al 6. Y si la unidad enemiga tiene 20 miniaturas. Dos impactos adicionales al 6. Y luego lo que tiene es la depravación. Cuando durante una fase. Si muere alguna miniatura. O queda alguna unidad herida. Tanto aliada como enemiga. Se gana un punto de depravación. Y esto va a ser fundamental. No sé exactamente qué es lo que ha invocado. Esto a lo mejor. Podéis ver. En el canal de Youtube de Aoscoach. No Stagecoach. Sino Aoscoach. En inglés. Programó una entrevista a este jugador. Ahora estáis viendo el vídeo. Pues el miércoles. No sé si el jueves o el viernes de esta semana. Lo tiene. Lo podéis ver allí. Lo podéis ver en el canal. O anunciado en su Twitter. Que va a hacer una entrevista. Yo creo que lo que sacó. Son diablillas. Porque son muy buenas para capturar. Es decir. No son nada buenas. Nada eficientes llevarlas en lista. Pero por 10 puntos de depravación. Sacas 20 diablillas. Y por dos puntos más. Es decir. Por 12 puntos. Sacas 30 diablillas. Entonces. Si consigues. Si consigues hacer la depravación. Donde la necesitas. Puedes sacar muchos puntos. Para invocar. Y estar plagando la mesa de miniaturas. Las miniaturas. Al principio. A lo mejor. No se nota tanto. Pero según va pasando. La partida. Según va avanzando. Cada vez. Traes más. Y es más fácil. También hay menos unidades. También. Eso hay que tenerlo en cuenta. Pero. Las miniaturas que vuelven. Cada vez. Pesan más. Más difícil tirarlos abajo. Entonces. Lo dicho. Casi seguro que fue en diablillas. Bill Souza. Aquí ya. También aquel 5-0. Que había hecho. Había invocado. No sé si. O sea. No sé. Varios cientos de diablillas. En todo el torneo. Entonces. Bueno. Eso por una parte. Luego. Invaders. Que nos da. Pues. Que podemos tener 3 geniales. En vez de uno. En la lista. Solo hay 2. Porque Belacore. No es Slanes. Por lo tanto. No es Edonites. Of Slanes. Por lo tanto. No puede ser. Pero Sigval. Y Sinesa. Sí que lo son. Entonces. Bueno. También. No pueden usar habilidades de mando. Ni rasgo. Ni todo eso. Si están a 2 entre ellos. Por lo tanto. Tienen que estar separados. No hay. No es un gran problema. Esto. Luego veréis por qué. Bueno. O sea. Primero. Ya que las miniaturas. Tienen roles distintos. Pero luego veremos por qué. Y. Y bueno. Al final. De la fase de. De acobardamiento. Recibes un punto también. De depravación. Si tu general. Está completamente. En el territorio enemigo. Como tenemos 3. Eso nos viene muy bien. Y nos dice que. Si los 3. General. Están completamente. Pues es un D3. En este caso. No lo vamos a poder cumplir. Porque por lo que decíamos. Solo tenemos 2. Y esto sería. Lo que nos da. Invaders. Pero aparte. Tenemos. Delurith Haith. Que. Es un añadido. Así como otras facciones. De la ira del elegido. Sustituían. Compenetraban ahí. Pero. Bueno. Eran distintas. Lo que hace es sumar. Y en este caso. Lo que suma es. La habilidad. Que lo que podemos tener es. Un D3. Un D3. Lurith Haith. Invaders Host. Es decir. De aquí de la lista. Las podemos tener. En despliegue rápido. Y bueno. Despliegue rápido. Por el borde. A 6. Y a 9. Del enemigo. Y esto. Obviamente. Es muy bueno. Porque nos va a permitir. Tener unidades. Como Sigval. Que tiene una 9. Solo 6. Pero tiene un más 3 a las cargas. Por lo tanto. Saliendo por el borde. Esto nos viene. Muy bien. Y como habilidad de mando. Tenemos. Pues. Básicamente. Una defensa total. Intoxicating. Que lo que hace es. Elegimos. Una unidad. Y hasta la siguiente fase. Bueno. Perdón. Hasta el final de la fase. Le damos 1 a salvar. Entonces. Pues bueno. Está. Está bastante bien. Se puede utilizar una vez por turno. Nos dice. En la fase de combate. Y bueno. Tenemos aquí. Otra forma de dar. Otro más 1 a salvar. No a la misma unidad. Pero si a distintas unidades. Por lo tanto. Podemos ahí. Un poco. Si lo manejamos bien. Podemos tener dos unidades. Con ese más 1. Eso sí. Tiene que ser. Lo tiene que dar un héroe. No solo puede dar. La propia unidad. A sí mismo. Y esto sería. Lo que son. Las reglas. De. De alianza. Vamos a ver. Entonces. Un poco. Lo que son. Los war scrolls. Que bueno. Más o menos. Algunos. Ya los conoceréis. Por ejemplo. Velacor. Catorce heridas. Salva 4. En ataques. Empieza. Con 8 ataques. A 3 estres. Es menos 2. Si un ataque. A 2 es. 2 es 1. Es decir. 2 es 2. Empezaría. Menos 3. Daño 2. Es decir. No pega muchísimo. Pero bueno. Se defiende. Es decir. Esos 8 ataques. Esos 9 ataques. Esa 3 es 3. Menos 2. 2. Si tuviéramos. El triunfo. El triunfo. No. 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 lo queremos por su gran habilidad, que lo que hace es una unidad enemiga, que cada vez que quiere hacer algo al inicio de cada fase tiramos y al 3 más, pues no lo puede hacer, mover, disparar, lanzar magia, etc. Lo elegimos en obviamente la fase de rival y dura hasta la siguiente fase de héroe, por lo tanto, si estamos bien posicionados, si hemos visto bien la partida y podemos ceder un doble turno al rival, sería perfecto, porque se pasaría dos turnos con una unidad grande, una unidad potente, parada, porque necesitan al 3 más, o sea, es bastante fácil que no haga las cosas, o que haga una y no haga el resto, por ejemplo. Entonces esto nos va a dar, nos podría dar muchísima ventaja si conseguimos meter al rival ese doble turno, siempre y cuando tengamos la partida un poco controlada también. Vela core es etéreo, con lo cual, pues va a 4 más siempre, no afecta a la perforación, nos vale muy bien, pues lo podemos usar estilo tanque contra ciertas unidades que tienen mucha perforación, para que tengáis aguante, o sea, que no lo afecte. Y bueno, también tiene ahí la habilidad de que se cura si algún enemigo falla un chequeo de acobardamiento. Bueno, es un poquito más circunstancial. Luego lo bueno también es que tiene dos magias, por lo tanto puede buffar a alguien, o incluso él mismo se puede llevar un proyectil mágico, si hace falta. Y luego tiene una magia que es dificultad 6, que hace 18, y menos uno a herir en combate a esa unidad. Está bien, lo que hace es debuffar, y nos va a venir muy bien sobre todo porque debuffa esa unidad, y lo que queremos es que nos peguen lo mínimo posible, porque realmente lo que queremos es no estar tirando salvaciones, ya que este ejército en general nos salva demasiado bien, entonces pues bueno, si por todo el daño que podamos desestimar, pues mejor. Y pasaríamos ahora con lo que son los héroes. Tenemos a Sigval, Sigval pues fue, la verdad es que es una miniatura que se ve en muchísimas listas, y obviamente se ve pues porque tiene aguante, tiene pegada, quizás podría pegar un poco más, porque es un poco, dependiendo la carga, tiene los ataques, pero bueno, podemos decir que se ven muchísimas listas de las que hemos visto aquí en el canal, aunque Slander no se ve demasiado en general, pero sí es prácticamente de los fijos. Entonces bueno, vamos a comentar ahí el perfil. Tiene solo 6 heridas, mueve 6, pero como decíamos, seguramente va a ir, o casi seguro que va a ir en despliegue rápido, coraje 9 y salvación de 3. O sea, salva bien, pero solo tiene 6 heridas. ¿Qué sucede? Que tiene una salvaguarda a 4 más. Si conseguimos limpiar la unidad enemiga, que sería lo suyo, intentar limpiar la unidad enemiga a la que carguemos, por lo que sea, concentrando golpes o alguna otra unidad, etc. Pero, o sea, lo que sea, pero hace falta limpiar, porque si conseguimos curar luego en nuestra fase de héroe, o sea, bueno, en la fase de héroe, con la acción heroica, tendríamos que estar destrabados, cada día que cuiremos, si conseguimos, me imagino, curar 3 heridas, estamos curando 3 heridas que salvan a 3 y salvaguarda de 4, con lo cual está muy bien. Esta miniatura aguanta más de lo que parece. Es como si hiciéramos mortales, la media sería tener 12 heridas. Pero bueno, lo dicho. Luego, tiene ese más 3 a la carga, que nos va a ayudar, sobre todo, para salir por el borde. Es relativamente fácil conseguir la carga, si no, podemos repetirla y prácticamente va a salir la mayoría de las veces. Y el número de ataques depende en la tirada de carga. No afecta, este más 3 no afecta, sino que la tirada de carga sin modificar, y un mínimo de 5. Es decir, tenía 5 ataques, pero puede tener hasta 12. Y, ¿qué perfil tiene? Pues va a 2 estreses, menos 2, un D3. Es un perfil bastante decente, sobre todo si nos sale una carga un poco alta. Y, bueno, puede ser bastante destructivo, y es bastante interesante, como decimos en la lista, sobre todo por salir por el borde. Si es un D3 y tenemos un poco de suerte, podemos llevarlos también a otra unidad. Recordad no tener a Sinesa y así igual cerca, por el tema de las habilidades. Pero parte del combo va por aquí. Y vamos a comentar ahora a Sinesa. Por una parte, tiene 9 heridas, para lo bueno y para lo malo. Está por debajo de 10, por lo tanto, tiene cuidado señor. A su vez ya tiene un menos 1 a ser impactada. Mueve 12, salvación de 4, coraje 10. Es que no tiene demasiado aguante, pero es un héroe que no vamos a querer tener cerca del combate. Luego, tiene aquí este disparo, que es un poco especial, a 18 pulgadas. Aquí tenemos que escoger bien a nuestra presa, porque se basa en lo que es el... A ver, ¿qué tenía aquí? En la salvación del enemigo. Tiramos un dado. Si sacamos menos que la salvación del enemigo, le hacemos un de 6 mortales. Pero si sacamos más, le hacemos un de 3. Y si no podemos sacar un 6. Si sacamos un 6, pues no sé, es como si lo bloquease, por así decirlo. Entonces, cuando hay ciertas unidades que no salvan demasiado bien, podemos eso. El de 6 mortales, si no, pues bueno, un de 3. Pero bueno, es el ataque que tiene. Está muy bien poder hacer las mortales, porque ya son directas. Y no hay que hacer tampoco otras cosas. Si nos aseguramos que, salvo el 6, con el resto vamos a hacer daño. Y luego también puede usar habilidades de mando en cualquier parte. No tiene alcance. Mientras la miniatura sea visible. Entonces, bueno, ese es el condicionante que tiene. Y también tiene un hechizo. Tiene también su propio hechizo, que básicamente es para buffar, tirar 3 dados y tal. Pero bueno, más uno a impactar a un héroe enemigo. Esto nos puede ayudar también, pues en el momento que necesitamos eliminar a ciertos héroes, sobre todo support y cosas así, pues ese más uno, o incluso, imaginaros, no es el caso, pero si fuera gigantes, pues conseguir ese más uno y poder hacerle más daño. Tener facilidad para tener ese más uno sin gastar el punto de mando, que a lo mejor lo queremos gastar como defensa o queremos gastarlo en otro sitio. Y esto sería lo que tendríamos por la parte de los héroes. Luego, tiene lo que son las battle lines, que son los arqueros. Los arqueros, que aquí en este caso, los va a usar prácticamente porque salvan a 6. Es decir, tienen una herida, salvan a 6. No tienen lo que es aguante. Muy fácil tumbarlos si tienes algo de disparo. Si no tienes disparo. Y el problema de esto es que si vas a por los arqueros, lo que vas a hacer es romperle, básicamente le vas a quitar la invocación. Los blitzbar archers los va a usar para ganar puntos de invocación. Son miniaturas que tienen una herida, mueven 6, salvan a 6. 18 de alcance, dos ataques a 4-4, menos 1-1. No tienen un ataque demasiado bueno. Entonces, ¿para qué los vas a querer? Pues básicamente para intentar picar heridas de un sitio o en otro. Porque así consigues sacar puntos de depravación. Y eso te va a valer, para lo que comentábamos antes, de invocar hordas de diablillas. Bueno, como olvidé decirlo, van a 4-4, pero realmente tiene un más 1 a herir mientras tenga el homúnculo. Por eso es una unidad de 11, mientras tenga el bicho ese, tiene más 1. Sería 4-3. Y lo bueno que tiene esta unidad es que puede correr y disparar. Que realmente es lo que va a hacer. Tener movimiento adicional para poder disparar realmente donde quiere. Es decir, 18 de alcance más 6 ya son 24. Y tenemos incluso 24 más 1 de 6, o 6 si pagamos el punto de mando. Para poder disparar donde queremos. Es con menos 1-1. Ya os digo que no es demasiado, pero bueno, cada unidad son 20-21 ataques que van a hacer. Y a 4-3 es menos 1-1. Es fácil conseguir ahí, a lo mejor, si los dividimos bien, una herida a una unidad, otra herida a otra. Y si sacamos 6 puntos de depravación, pues con eso ya lo habremos conseguido bastante. Si el rival, además, nos empieza a hacer heridas en su turno, pero no nos mata la unidad, y igualmente nosotros, si devolvemos alguna herida y no nos muere la unidad, estaremos ganando puntos para luego, en nuestro turno, hacer alguna invocación. Recordad que solo se puede hacer una invocación por turno. De acuerdo, no podemos acumular puntos y sacar a la... de repente un montón de cosas. Y además se sacan a través de los héroes o del espejo, de la escenografía. Y bueno, esto sería lo que tenemos en las Battle Lines, que bueno, son flojillas, pero son para lo que son, para ganar puntos de invocación. Y tenemos, vamos a dejar la quimera para el final, tenemos los Sleek Blade Seekers, que es una unidad que la verdad que no se está viendo demasiado, porque son un poco caros, es decir, son 230 puntos, y es una unidad que no pega nada mal. Tienen 4 heridas, mueven 14 pulgadas, van al 5 más, coraje 6, así que mucho cuidado con las bajas, porque aunque tienen 4 heridas, se agarra a 5, no salvan demasiado bien, pueden repetir las cargas, y lo bueno es que los 6s para herir hacen una mortal adicional al daño. Cada uno tiene 3 ataques, a 3 estreses menos 1, 1, y lo que sería la montura, 2 ataques a 3 estreses sin rendaño 1. 4 por 3, 12 y 1, 13, 3 ataques a 3 estreses menos 1, 1, y los 6s para herir, mortales adicionales. Los 6s para impactar, recordad que en combate, los 6s para impactar hacen un ataque adicional. Entonces, pues bueno, estos 12, 13 ataques, se convierten al final en un par de ellos más, bueno, que realmente eso está bastante bien, y además el tener ataques adicionales al impactar, conviene muy bien con tener mortales adicionales al herir. Es una unidad que, como os digo, tiene cierta pegada, está bastante bien, es un poco cara, y salva mal. Entonces hay que tener cuidado también donde lo metemos, para eliminar eso, pantallas, cosas así, está bastante bien, y aquí también, si podemos eso, bueno, a ver, es una unidad que tanquea, de comillas, por heridas, son 20 heridas, pero bueno, de hecho, creo que dije mal los ataques, los ataques son 16 ataques, perdón. Bueno, lo dicho, que es una unidad que te puede hacer algo de daño, pero tampoco podemos confiar en que van a hacerlo todo, porque no tienen demasiado aguante, aunque tanquean por heridas, pero no tienen demasiado aguante. Y luego lleva también una unidad de 5 seekers, que pienso que también es un poco por la movilidad, los seekers, cuando corren, en vez de un de 6, corren dos de 6, entonces, pues bueno, tienen algo de movilidad adicional, pero bueno, no es una unidad que realmente que pegue demasiado, tienen dos ataques a 3-6-4, es menos 1-1, y bueno, realmente no son para hacer daño, realmente son para tener ahí, tienes esa movilidad, y lo mismo, puedes hacer algunas heridas adicionales, coger objetivos, apantallar, en la lista realmente tiene mucha movilidad, porque la quimera mueve bien, los dribblet seekers mueven también bien, los seekers también, seek valvati por despliegue rápido, vela card mueve bien, cinsa mueve relativamente bien, es una lista que tiene movilidad, entonces, se basa en elegir objetivos, e ir a por ellos, que es lo que tiene que hacer, y por último tenemos la quimera, que la quimera tiene 12 heridas, también salva 5, no salva demasiado bien, mueve 10, un poquito menos que otros, y coraje 6, uno de los problemas que tiene, es, tiene muchos ataques, pero recordad que no es Edonite of Slanes, a la hora de hacer ataques extra, pero bueno, tiene bastantes ataques, salva 5, y como decíamos, gente que mueve un poco menos, y salvación de 5, pues bueno, ese es el problema que tiene ahí, pero, tiene más 2 a las cargas, y este más 2 a las cargas, lo que hace es que, lo tengas en despliegue rápido, y por una parte, si en el 1 de 3 que vas a tirar, o sea, yo creo que esta miniatura entra también, la puedes meter también en el despliegue rápido, entonces, llevas a sigval, y si en el 1 de 3 que tiras, te sale un 2, perdón, o sea, 12 unidades, o un 3, un 4, por ejemplo, pues también te vas a llevar la quimera, que tiene más 2 a la carga, entonces tienes a sigval, con más 3 a la carga, la quimera con más 2 a la carga, y, aunque sales por el borde, realmente tienes un control, contra el rival, el rival, tiene que tener mucho cuidado, donde se pone, porque le puede salir con los 2 a la vez, hacer la carga, y la verdad es que se la puede desliar, además es monstruo, por lo tanto, puede hacer en bestias monstruosas, y el ataque que tiene de fuego este, cuando lo sacamos, sacamos a 6 y a 9 el rival, pero tiene 14 de alcance, y es como una, ¿cómo se llama? Bueno, como la cocatriz, te hace un de 6 mortales, entonces, entre el de 6 mortales, ¿qué te hace ahí? Más los ataques que tiene, 3 ataques, a 3 es 4, empieza en menos 3, es un de 3, 3 ataques a 4, 4 es menos 1, daño 2, 3 ataques a 4, 3 es menos 1, daño, daño un de 6, y luego tiene, las garras son 6 ataques a 4, 3 sin daño 1, si sumamos todo esto, son bastantes ataques, y la verdad es que hace bastante daño, al tenerla también en despliegue rápido, lo que conseguimos es que no nos la maten, pues a disparo y cosas así, por lo menos, sabemos que un turno la vamos a rentar, y ahí ya depende de lo que haga el rival, pues la conservaremos más tiempo o menos tiempo, entonces bueno, veis que es una lista curiosa, como os decía, se va a basar en conseguir puntos de invocación, que es de lo más importante, conseguir puntos de depravación para invocar, porque es una lista que veis que, o sea, hay miniaturas y todo eso, pero realmente no tiene un gran aguante, veis que muchas cosas salvan a 5, y cosas así, entonces, el no tener ese aguante, lo tienes que compensar, haciendo las invocaciones, si no conseguís invocar lo suficiente, pues mal, y luego, pues tener ciertas unidades, como Sigval, o la Quimera, en despliegue rápido, o sea, bien apartadas, para que no nos mueran, porque realmente son nuestra gran fuente de daño, y bueno, y sin esa, pues ya sabéis, como controlador, pues para controlar ahí, más las mortales que hace, las habilidades de mando en toda la mesa, etcétera, y bueno, y cuando tiene que pegar, pues luego, no es que pegue demasiado, pero también se puede unir en ciertos momentos, que ese menos uno a ser impactado, con ciertos ejércitos, le hace bastante daño, y le da un cierto aguante, y una cosa que se me olvidaba, recordad también con el Battle Scroll, The Need of Slaness, es un Primal Hunter, entonces, gana puntos adicionales, al matar ciertas unidades, bueno, es decir, gana todavía más puntos, por eliminar ciertas unidades, con lo cual, esto bonifica bastante, que aparte de tener control de mesa, si conseguimos matar, entre la Quimera, Vela, Corsi, Val, Sinesa, etcétera, si conseguimos eso, matar ciertas unidades, también vamos a puntuar adicional, y eso, parece que no, pero las tácticas, entre la movilidad que tiene, que facilita ciertas tácticas, salir en el campo rival, por ejemplo, cosas así, entre eso, o lo de correr incluso, entre las tácticas, más esos puntos adicionales, pues la verdad es que ahí, es un poco también, de lo que se nutre, no sé los resultados finales, que ha tenido, en cada ronda, pero, esos puntos parece que una tontería, pero en esta lista, suman, y bueno, esto sería la lista, espero que os haya gustado, es posible que me haya equivocado, a lo mejor, en alguna cosa así puntual, porque son, slanes no es muy habitual del canal, y bueno, en general, de los torneos tampoco, y bueno, es bastante información que, que hay aquí, bastantes guardscrolls, y bueno, guardscrolls que tampoco son de slanes, directamente, pero bueno, ya sabéis, cualquier cosa, lo dejáis aquí en los comentarios, de acuerdo, os lo opinaré, si, si es interesante, que me haga una corrección o así, y nada, espero que os haya gustado el vídeo, y hasta la próxima.